¡Suscríbete al canal! Advertencia rápida. Todo contenido lemón será censurado o salteado lo más posible para que no borren el canal. Pero como saben, nadie es perfecto. Así que si alguien escucha una escena muy fuerte o palabras demasiado obscenas, se les pide que por favor avisen en los comentarios para poder quitarlo. Muchas gracias. Capítulo 24 Hacia Torino, un Izuku Midoriya. Ya sabes, uh. Izuku bajó la voz a un susurro, el sucesor de Olmigat. Entonces, ¿quién podría ser? Izuku se enderezó, chupando entre dientes, oh no. No. Toshinori. Y yo, no, eso es Olmigat. Yo. Torino interrumpió a Izuku caminando hacia la maleta de Izuku y abriéndola, bonito disfraz. Es un poco extraño, pero decente. Izuku se aclaró la garganta, sacó su teléfono y retrocedió hacia la puerta, je gracias, un, necesito hacer una llamada telefónica rápida. Izuku hizo click en su aplicación de contactos en pánico interno. Sabía que Gran Torino tenía que ser viejo, pero Izuku no esperaba que estuviera completamente senil. ¿Cómo pudo vivir solo? Por otra parte, con el estado en que se encontraba el apartamento, no era tan sorprendente. Antes de eso, muéstrame tu one for all. Izuku se detuvo con la mano en el pomo de la puerta. ¿Qué? Volvió a mirar a Gran Torino, solo para encontrarlo con su expresión tonta en su rostro. Entonces, ¿quién podría ser? Suspirando, Izuku frunció el ceño y se volvió hacia la puerta, lo siento, señor, pero realmente no tengo tiempo para esto. Tengo un límite de tiempo con one for all. Necesito dominarlo tan pronto como sea posible. Es posible, y si no puedes ayudarme, no puedo quedarme. Llamaré a Allmigt y le contaré sobre tu condición. Espero que todavía pueda aceptarme como inter. Dios, hablas mucho. Está bien, iré al grano. Disculpe. Izuku se dio la vuelta para encontrar que Gran Torino se había ido, una ráfaga de viento golpeó su rostro. Todo lo que Izuku vio fue un borrón amarillo que rebotó alrededor del apartamento antes de golpear a Izuku en la espalda y empujarlo hacia su maleta. Izuku se dio la vuelta, mirando hacia arriba para ver al anciano sobre la puerta, con la mano clavada en la pared para mantenerlo allí. Torino se burló de él, dije, ponte tu disfraz y ven hacia mí. Ahora. Necesito ver dónde tuvo éxito Tosinori al enseñarte, y dónde falló. Y tengo la fuerte sensación de que será más de lo último que no. Ahora deja de mirar boquiabierto y vístete. Yo, sí, señor. Izuku rápidamente comenzó a desabrocharse la chaqueta, tirándola a un lado y moviéndose hacia el resto de su ropa para ponerse el disfraz. Izuku se inclinó para sacar su traje, pero encontró una nota encima. Adivina quién acaba de hacer su primer disfraz oficial para su primer cliente favorito del que olvidó el nombre. Mei, futura reina de la industria de apoyo. Pede no te preocupes si tu disfraz explota. Los ojos de Izuku se abrieron, ¿por qué no debería preocuparme por eso? Un momento, ¿por qué explotaría? Peps no te preocupes si esta nota también explota. ¿Qué? Maricón Izuku tosió cuando el papel en sus manos estalló en humo. Ahuyentando el humo, Izuku sacudió la cabeza, esperando que no le sucediera lo mismo a su disfraz. Comenzó a vestirse, poniéndose el mono ahora más acolchado, con líneas negras reemplazando las viejas blancas y siendo blancas las costuras. Sus sombreras negras y coderas todavía estaban allí con las líneas blancas corriendo por el centro. Pero, ahora los guantes de Izuku eran guanteletes diseñados para soportar mejor el contragolpe de su peculiaridad, aunque dudaba que lo ayudaría mucho con porcentajes más altos, si es que lo hacía. Conectaron con sus coderas. Sus piernas ahora estaban cubiertas con una armadura negra, también para el contragolpe, y con una sola línea blanca que corría por el centro de cada una para que coincidiera con el resto de sus piezas blindadas. Kyouka insistió en más negro para su traje actualizado. No era que no le gustara la idea, pensó que se vería genial, pero se preguntaba por qué ella era tan persistente al respecto. A lo que Kyouka respondió que no tenía absolutamente nada que ver con el hecho de que ella piensa que el negro se vería sexy en él. Entonces, él fue vendido en ese punto. Izuku se abrochó el cinturón y se volvió hacia Gran Torino. B está bien, E, se aclaró la garganta, parándose derecho. R listo. Torino puso los ojos en blanco y saltó al suelo, caray, niño. Tú y este tartanudeo, y hablas tan dócilmente. No se supone que eres el sucesor de Olmig. N no soy muy bueno con la nueva P gente, señor, o, solo con la gente. Y estoy trabajando en eso. Jum. Bueno, lo que tú digas. Comencemos. Oh, un, ¿dónde vamos a entrenar? Torino extendió los brazos, haciendo un gesto hacia el apartamento. Justo aquí. ¿Dónde más? Bueno, quiero decir, no quiero destruir tu hogar. Y yo todavía estoy entendiendo todo esto, y... Cremallera Izuku jadeó cuando Gran Torino comenzó a rebotar por la habitación nuevamente, golpeando todas las paredes hasta golpear el estómago de Izuku y derribarlo. Dije que empezamos. Izuku se levantó rápidamente, agarrándose el estómago. Pepe, pensé que solo querías una demostración. Torino aterrizó en el alféizar de la ventana, con una sonrisa burlona en su rostro, esta es la demostración, chico. Quiero ver si eres la manta mojada que tu actitud te hace parecer. Hasta ahora, no estoy impresionado. Con esas últimas palabras, se disparó hacia adelante nuevamente, enviando una patada hacia el pecho de Izuku. Pero, esta vez se encontró con nada más que aire. Torino aterrizó contra la pared, mirando hacia atrás para ver a Izuku moverse hacia un lado, chispas verdes bailando alrededor de su cuerpo. Torino se rió entre dientes, ahí vamos. Izuku se armó de valor, poniéndose en posición, es rápido, pero creo que puedo seguir el ritmo. Por ahora al menos. El 5% debería ser suficiente. A menos que se esté conteniendo, en cuyo caso. Izuku negó con la cabeza, preparándose para el próximo movimiento de gran Torino. Está bien, novato. Hagamos las cosas interesantes. Torino se lanzó a Izuku una vez más. Aif. Tren bala de lujo Kildor. En las afueras de Tokio. Entonces, ¿alguna vez has estado en Tokio, joven Hiro? Kyouka apartó la mirada de la ventana y miró a Olmigd frente a ella. Había estado en trenes bala unas cuantas veces, pero nunca en una clase tan alta. Las lujosas ventajas de entrenar con el héroe número 1 ya empezaban a notarse. Kyouka había levantado una ceja ante Olmigd cuando llegaron a la estación, pero afirmó que era solo porque ella era su invitada y quería brindarle una buena experiencia. Apoyó los brazos sobre la mesa entre ellos, asintiendo con la cabeza, algunas veces. Mis padres han tenido bastantes conciertos allí, pero yo no fui a la mayoría de ellos. Toshinori inclinó la cabeza, Hun, ¿por qué? Están ocupados todo el tiempo, Kyouka se encogió de hombros. Estoy solo en la habitación del hotel durante todo el viaje. No me siento cómodo saliendo solo a una gran ciudad que no conozco, y mis padres tampoco querrían que hiciera eso. Bueno, se rió entre dientes Toshinori, ahora tienes a alguien que te acompañe. Izuku y yo exploramos Tokio solos básicamente buscando problemas. Jeje, bastante justo. Toshinori de repente frunció el ceño. ¿Estás bien? Hun, ¿qué quieres decir? Estás un poco inquieto. Kyouka rápidamente se dio cuenta de que había estado tirando de su ropa en lugares aleatorios, sin gustarle cómo se sentían partes de ella. Ese sí, lo siento. Solo un poco nervioso, supongo. Ah, ya veo. Esta es básicamente la primera vez que te aventuras en el mundo de los héroes para aprender por tu cuenta. Sin compañeros, quiero decir. Sin embargo, no te preocupes. Obviamente, queremos evitar las patrullas normales, por lo que no tienes preocuparme por el ojo público todavía. Sin embargo, mañana haremos algunas patrullas civiles. ¿Patrullas civiles? Kyouka preguntó con una ceja levantada. Bueno, es, oh. Lo sabrás mañana, parece que estamos aquí. Kyouka miró por la ventana una vez más para ver el extenso paisaje de Tokio acercándose a ellos, su estación no muy lejos. El tren bala se detuvo por completo en la estación, lo que permitió al duro salir de su compartimento y dirigirse a las calles de la ciudad. Kyouka rió secamente para sí misma, a, Tokio. Justo como lo recuerdo. Una versión más densa de Musutafu. Toshinori se rió entre dientes mientras llamaba a un taxi, captando la atención de uno rápidamente. Esas son todas las ciudades si no miras lo suficiente. ¿Kyouka recogió sus maletas y las colocó en la parte trasera del taxi? ¿Por qué mudaste tu agencia a Tokio? Claro, es la capital, pero Musutafu también es una ciudad bastante grande. Y es tu ciudad natal. Toshinori abrió la puerta del auto para ella, un, malos recuerdos. Regresaste, sin embargo. ¿El tiempo lo cura todo? Toshinori sonrió, más bien como si el tiempo lo adormeciera todo. ¿Aif? Edificio Olmigta Genki, sucursal de Tokio. ¡Guau! Kyouka miró a su alrededor mientras continuaban caminando por el vestíbulo principal hacia el edificio. Paredes carmesí con bordados dorados que cubren los pilares. Azulejos de cerámica pálidos y relucientes, cómodos sofás y sillas en la sala de espera, todo parecía la entrada principal del hotel más caro de Japón. Confía en mí, no es tan molestamente torpe en los niveles de trabajo. Me dijeron que era para mostrar, dijo Olmigta con los ojos en blanco ante la decoración. Se había pulido en un callejón a las afueras del edificio de antemano. ¿No elegiste nada de esto? Oh, Dios no. Comodidad sobre lujo, ¿recuerdas? Kyouka miró a su izquierda con una ceja levantada. ¿Incluso eso? Toshinori frunció los labios mientras miraba una estatua gigante de él luchando contra Krakeju. Un hombre cuya peculiaridad lo convirtió en un monstruo marino gigante que intentó destruir Fukuoka hace unos 15 años. Fue un regalo. Un artista pasó cuatro años en él, no podía simplemente guardarlo. Bueno, supongo que puedes dárselo a Izuku como regalo de cumpleaños. Prefiero que mi estudiante no tenga ataques al corazón. Todo podría. Ambos se giraron para ver a una mujer morena vestida formalmente con un corte bot que venía de la vuelta de la esquina. Rápidamente corrió hacia él, inclinándose a modo de saludo. Siento mucho que no haya nadie aquí para recibirte. Nuestros recepcionistas han estado ayudando a todos a prepararse para tu llegada. Jaja, no importa. No soy una invitada especial, señora Aruko. Oh disculpe, es la señora Ana ahora, no es así. ¿Cómo estás Ae? La mujer que Kyouka ahora conocía como Aruko se sonrojó levemente. Le está yendo bien. Aunque está un poco molesta porque estuvo demasiado ocupada para venir a verte hoy. Ja. Bueno, estaré aquí toda la semana. Pero, ¿dónde están mis modales? Puede que no sea un invitado especial, pero mi joven amigo si lo es, respondió Olmig, señalando a Kyouka. Ah, por supuesto. Lo siento mucho. Hizo una reverencia a Kyouka y el adolescente le devolvió el gesto. Kyouka Jirou, ¿correcto? Todos te vimos en el festival de deportes. No es de extrañar que hayas sido elegido para estar aquí. Soy Aruko Ana, directora de recursos humanos. Gracias. Es un honor estar aquí, respondió Kyouka mientras caminaban hacia el ascensor, dirigiéndose hacia el área de la oficina principal. ¿Estás bromeando? Es un placer. ¿Sabes cuánto tiempo ha pasado desde que tuvimos una pasantía? Hemos estado aburridos. Olmig levantó una ceja ante eso, eso me recuerda, ¿qué han estado haciendo exactamente en mi ausencia? No he oído mucho sobre ningún héroe nuevo que venga a este lugar. Aruko se sonrojó antes de aclararse la garganta, ve bueno, principalmente papeleo, revisando todos los delitos detenidos, trabajando con la policía en casos, control colateral, pero, uh, desde que dejaste de venir, las cosas se volvieron mucho más. Las puertas del ascensor se abrieron para revelar una gran parte de los oficinistas sentados alrededor de una gran colección de escritorios que habían agrupado, todos jugando juegos de lucha competitivos. Otra parte de los trabajadores estaba jugando a los dardos mientras intentaba apuntar entre los dedos de otro trabajador, y otro grupo estaba sentado frente a la pantalla de un proyector, aparentemente debatiendo sobre la mujer en la pantalla que Kyouka podría identificar como Hillary Swank. Relajado. Todos giraron la cabeza y se congelaron al ver a Olmig, un silencio incómodo resona en los oídos de todos. Aruko presionó el botón para cerrar las puertas del ascensor, esperó unos segundos y luego las volvió a abrir para encontrar que todo había vuelto a la normalidad con todos sus compañeros de trabajo de pie bajo un Bienvenidos de nuevo, Olmig. Bandera. Todo podría. Todos vitorearon alegremente, acercándose al profesional con entusiasmo. Recuperándose de lo que acababa de presenciar, Olmig le sonrió brillantemente a todos y comenzó a inclinarse y estrechar la mano de todos los que pudo. Es tan maravilloso verlos a todos nuevamente después de todo este tiempo. Espero que mi ausencia no haya causado ningún problema. Un hombre en la parte de atrás intervino en tono de broma. ¿Cómo podemos tener problemas cuando estás ahí afuera resolviéndolos todos? El grupo se rió antes de dejar que Olmig continúe, ahora, espero que hayan hecho todos los preparativos para nuestra invitada especial. Creo que todos la conocen del festival de deportes. Puso su mano sobre el hombro de Kyouka, haciéndole un gesto con la otra mano. Todos, por favor denle la bienvenida a Kyouka Jirou. Kyouka se aclaró la garganta, haciendo un gesto tentativo con dos dedos, sub. En su mayor parte, Kyouka no podía ver nada más que cálidas sonrisas mientras la saludaban, pero podía notar que algunas caras mostraban confusión sobre su presencia. Solo esperaba que ninguno de ellos lo cuestionara y siguiera adelante con sus vidas. Todo el teléfono de MIG comenzó a sonar con su ridículo. Hay una llamada telefónica aquí. Tono de llamada. Ignorando las risas de sus empleados y él. ¿Hablas en serio? Mirada que estaba recibiendo de Kyouka, se animó al ver el identificador de llamadas. Uh, por favor discúlpeme. Debo tomar esto. Por favor, denle la bienvenida a nuestro invitado con un trato de primera. Señora Ana, ¿podría por favor? ¿Aruko asintió? Por supuesto, señor. Rápidamente colocó una mano sobre el hombro de Kyouka y la guió hacia los empleados, primero los contadores. Estos son Sato, Masuda y Uchida. Nuestro equipo de estadísticas, Fujikawa, Arusaka, Niji. Toshinori hizo todo lo posible por contener la risa mientras los ojos de Kyouka se agrandaban con cada nuevo nombre que le lanzaban rápidamente por segundo. Tal vez deberían haber discutido enviar a una chica bastante reservada a un entorno de trabajo social extrovertido. Pero, no tenía dudas de que ella se adaptaría. Después de todo, solo fue por una semana. Toshinori se alejó del grupo cuando comenzaron a mostrarle a Kyouka el área de la oficina. Deslizándose por el pasillo, mantuvo la voz baja mientras respondía la llamada. Por favor, dime que mis sospechas estaban completamente equivocadas y que no encontraste absolutamente nada. Toshinori hizo una mueca mientras se apoyaba contra la pared, por supuesto. Está bien, continúa. Será mejor que muerda la bala. Está bien, bueno, realizamos un análisis de Agun completo en el Nomu, y el hilo principal era solo un delincuente menor. Nadie importante. ¿Y lo principal? Sí, esa es la cuestión. Encontramos otros cuatro conjuntos de ADN de personas completamente diferentes en él. Cada uno está relacionado con una peculiaridad individual que tiene el Nomu. Pero, simplemente infundir el ADN de alguien en el de otra persona no les daría su peculiaridad. Así que, bueno, supongo que puedes asumir el resto a partir de ahí. La mano de Toshinori estaba sobre sus ojos mientras acudía la cabeza, arrastrándola por su rostro antes de responder, ese sí, sí, solo, mira, tengo que irme. Tú, Alri, ¿a quién estoy engañando? Ninguno de nosotros está bien después de esto. Olmigta apenas logró reír, puedes decir eso otra vez. Mántenme actualizado. Terminó la llamada, guardando su teléfono en el bolsillo antes de colocar una mano sobre su estómago, los recuerdos volvieron a él. ¿Estás bien? Toshinori se sobresaltó y se dio la vuelta para encontrar a Kyouka de pie al final del pasillo. Sí. Sí, solo, ¿escuchaste eso? No. Hago todo lo posible para no usar mi peculiaridad para escuchar a escondidas. Izuku no está en problemas, ¿verdad? Se acercó a su pasante, con el ceño fruncido levemente, no, no, eso no. Bueno, estoy seguro de que Gran Torino lo está pasando muy mal, pero estará bien. Es solo que, tenemos que hablar más tarde. Acabo de recibir algunas noticias que tú y el joven Midori ya deberían escuchar, pero parece que serás el primero en saberlo. Vamos, volvamos para que te muestre en tu habitación. Kyouka lo siguió, pero aún estaba preocupada. Sabía que cualquiera que fuera la noticia, probablemente se trataba de All for One. Estaba preocupada antes, pero ahora las cosas podrían estar mejorando. Kyouka lo apartó de su mente por el momento, su pasantía seguía siendo su enfoque principal. Después de más saludos de varios otros trabajadores cuyos nombres Kyouka ya no podía recordar ni la mitad, Aruko la guió a los ascensores y al cuarto piso donde estaban todas las habitaciones residenciales. Le dijeron que eligiera una habitación, se pusiera su disfraz y se reuniera con All Mid en las instalaciones del sótano para comenzar a entrenar. Kyouka simplemente escogió al azar, abriendo la puerta con un silbido impresionado. All Mid no estaba mintiendo. Este era material de un hotel de cinco estrellas. Kyouka miró alrededor de la habitación desde la cama tamaño quina hasta la cocina totalmente equipada con electrodomésticos de primera línea, pisos de madera para el dormitorio y mosaicos azul oscuro para la cocina y el baño, cuyo baño estaba siendo la de estilo western con todos los electrodomésticos en una sola habitación. Había un vestidor, televisión de pantalla plana, un sillón de masajes. Esto se estaba poniendo ridículo. Esperar. Kyouka miró hacia el baño y vio que la bañera grande también era un yacuchia chorro con otro televisor colgado en la pared para mirar mientras se relajaba en la bañera. Bien, ahora era ridículo. Kyouka negó con la cabeza, sacándola de sus pensamientos. La estaban atendiendo, así que podría disfrutar de esto más tarde. Kyouka dejó sus maletines sobre la cama, abriendo primero el más pequeño para encontrar su nuevo disfraz. Era muy similar a la primera, pero su chaqueta había sido actualizada con más relleno, líneas de costura rojas para separar las secciones. Y, todavía tenía la onda de sonido púrpura corriendo por su brazo izquierdo. Después de la USG y el festival de deportes, Kyouka se dio cuenta de la cantidad de combate físico en el que probablemente participaría, por lo que algo de armadura era importante. También había llevado una cadena que iba desde la parte delantera de la cintura hasta la parte trasera, puramente por estética, pero nunca se sabía. Pero la adición más importante fue el imán incorporado en la parte posterior, diseñado para el nuevo equipo que más le entusiasmaba. Kyouka abrió el maletín más grande, su sonrisa se hizo más amplia mientras miraba el contenido dentro. Kyouka sacó su nueva espada de afinación de su estuche, el ecualizador grabado en el costado de una de las puntas. Era pesado, pero Kyouka se las arreglaba para balancearlo correctamente gracias al entrenamiento de Izuku. Ella rozó su mano a lo largo del arma, oh oh oh, sí. Eres casi tan hermosa como Izuku. Kyouka comenzó a desvestirse de su uniforme escolar y a ponerse su disfraz. Mientras se abrochaba el cinturón, se miró en el espejo de cuerpo entero y se echó un vistazo. Después de su llamada con Izuku sobre sus piernas, no había pensado en esa parte de ella en mucho tiempo. Eso se debió principalmente a que Izuku demostró que hablaba completamente en serio y era sincero con sus sentimientos al respecto. De hecho, a medida que las cosas entre ellos continuaron aumentando a su ritmo establecido, Izuku cumplió su promesa de seguir admirándola y hablando sobre cómo la ve. Dio la casualidad de que ella lo había sorprendido admirando más de lo que cualquiera de ellos había esperado. Aiz, hace cuatro días, la habitación de Kyouka. Kyouka colocó su pie en la silla de su mesa de maquillaje mientras se ataba los cordones de los zapatos. Gracias por ayudarme con ese ensayo. Por lo general, postergaría las cosas, pero en realidad es muy bueno tenerlo fuera del camino tan pronto. MHM. ¿Por qué siquiera asignarían un ensayo sobre las leyes de estacionamiento? Eso ni siquiera es parte de nuestro trabajo. Los héroes no pueden dar multas. MHM. Kyouka frunció el ceño, mirando en el espejo el reflejo de Izuku para ver que no prestaba atención, como se esperaba. Pero, él le estaba prestando atención, pero no la parte que ella esperaba. Izuku. MHM. ¿Estás mirando mi trasero? Izuku saltó, su corazón se detuvo cuando se dio cuenta completamente de lo que estaba haciendo, su rostro se puso completamente rojo. Yo, yo lo siento mucho, mucho. Kyouka se sonrojó fuertemente, uh, wow. Supongo que eso es lo que obtengo por atarme los zapatos directamente frente a ti. N, yo no, yo. Izuku se cubrió la cara, un gemido escapó de sus labios. No estoy tratando de ser un asqueroso, lo juro. Nunca te haría sentir incómodo. Lo siento mucho, mucho. H oye, está bien. De verdad. Kyouka rápidamente se quitó las manos de la cara, al ver que estaba legítimamente angustiado por ello. Sabía que Izuku se tomaría algo así a mal. Lo último que quería era lastimarla de alguna manera. Quiero decir, al menos sé que te gusta. Los ojos de Izuku se abrieron. ¿Eh, en serio? Bueno, tendríamos un problema si no lo hicieras. Y, bueno, es parte de tu trabajo, un, apreciarme, supongo. No podía mentir, en realidad se sentía, bien. Era uno de esos momentos en los que su mente no tenía nada con qué combatirla. No podía tratar de convencerla de que Izuku solo estaba tratando de ser amable. Observó su propia voluntad, su propio deseo. Era un tema que realmente no habían discutido todavía, y uno que el lado oscuro de su cerebro seguía tratando de eliminar. De una forma u otra, tan avergonzados como ambos estaban pensando en ello, Izuku se sintió atraído sexualmente por ella. Por mucho que apenas pudiera creerlo, y su cerebro seguía tratando de engañarla para que pensara que no era cierto, Izuku deseaba su cuerpo. Por supuesto, sabía que Izuku se preocupaba por ella por mucho más que eso. Él no era superficial. Demonios, probablemente era físicamente incapaz de ser superficial. Pero, sentirse físicamente atraído el uno por el otro era parte de la relación. E Izuku, ya sea intencionalmente o no, lo demostró. Él la había felicitado, la había llamado hermosa en cada palabra del libro, la había mirado con los ojos en la playa, incluso admitiendo haber hecho eso mucho más de lo que Kyouka sabía, y ahora el simple acto de agacharse por unos segundos lo dejaba inservible. Era tan extraño para ella. Y Izuku contradijo sus pensamientos negativos con tanta frecuencia que Kyouka ni siquiera sabía qué hacer al respecto, además de dejarlo continuar. Sabía que se estaba volviendo dependiente de él. En el momento en que él se fuera por una hora, estaría plagada de pensamientos negativos sobre sí misma una vez más. Pero, incluso cuando él se había ido, Kyouka al menos podía decirse a sí misma que había alguien que la deseaba. Y bueno, yo también miro fijamente, ya sabes. ¿Los ojos de Izuku se abrieron? ¿Tú, tú? Bueno, sí, la misma parte también. Kyouka no pudo evitar reírse de la reacción de Izuku una vez que dijo eso. Sus ojos se abrieron de golpe y sus labios se fruncieron, su respiración entrecortada. ¿Este era el idiota que deseaba su cuerpo? Sí, eso fue correcto. Ella lo abrazó con fuerza, acariciando su pecho. Me preocupo mucho por ti, Izuku. Sus funciones cerebrales regresaron, Izuku le devolvió el abrazo. Yo también me preocupo por ti. Simplemente no mires cuando mis padres están en la habitación. Prometo intentarlo. Kyouka se rió entre dientes, suspirando en el cuello de Izuku mientras movía la cabeza hacia arriba. Así que, ¿realmente te gusta tanto, eh? Izuku se aclaró la garganta. ¿Qué tan honesto quieres esa respuesta? Porque esto se está convirtiendo en una llamada de piernas nuevamente, y eso ya fue muy vergonzoso para los dos. Esto es mucho peor. Bueno, dijiste que querías ayudarme con mi propia imagen. Dámelo. Completamente honesto. Bueno, si fuera por Kyouka, Izuku haría cualquier cosa. Es perfecto. Los ojos de Kyouka se abrieron, oh, está bien, bueno, eso. Izuku la agarró de los brazos y la miró fijamente a los ojos, Kyouka, no estoy exagerando. Lo juro por toda mi mercancía de All Might. Es perfecto. Casi demasiado perfecto. Tan perfecto que legítimamente me asusta de veces. Kyouka se puso roja como una remolacha, cubriendo su rostro con sus manos, cállate. Lo digo en serio. Uno de los hacks de Kyouka cubrió los labios de Izuku, solo, solo. Honestamente, no tenía nada. ¿Qué se suponía que ella hiciera? ¿Reprenderlo? Voy a ir a esperar en la puerta. Kyouka salió de la habitación, tratando de balancear exageradamente sus caderas. A lo que Kyouka se encogió internamente, definitivamente no lo hice bien. Izuku respiró aliviado una vez que la puerta se cerró, sus ojos nunca pudieron apartarse de la mitad inferior de Kyouka cuando ella se fue. Ella siempre caminó así y él nunca se dio cuenta. Esta mujer va a ser mi muerte. O ya me mató, y esto es el cielo. Aif, en la actualidad. Lo había escuchado decir eso a través de la puerta, y envió su corazón a las carreras una vez más. No pudo evitar sonreír ante el recuerdo ahora. Su madre tenía razón. Los niños serán niños, e incluso los más educados de ellos no pueden evitarlo a veces. Kyouka se puso el resto de su atuendo, colocó de ecualizar sobre su espalda y salió por la puerta para comenzar su primera lección. Aif, apartamento Gran Torino. Bueno, supongo que esa no fue la peor exhibición que he visto en mi vida, se rió entre dientes Gran Torino. Izuku simplemente gimió en respuesta desde su posición en el suelo. Torino agarró su bastón antes de caminar hacia Izuku. Lo admito, has aprendido más de lo que esperaba con Toshinori como profesor. La última vez que lo comprobé, me dijo que te rompiste los huesos durante los exámenes de ingreso. He aquí que unos meses después, veo que diste el primer paso. En el control de su poder correctamente. Hum, tal vez he subestimado a mi antiguo estudiante. Hum. Izuku se levantó con un gruñido, recostándose contra el sofá, ve bueno, ya ves, Olmig no me enseñó exactamente eso. ¿Qué? Ese sí, lo descubrí un poco. Con un poco de ayuda involuntaria de mi chica. Espera. Espera, Toshinori ¿no te enseñó eso? ¿Qué hay de tus habilidades de lucha? Hum, un poco. Algunos movimientos básicos. Lo suficiente para manejarme. ¿Y las cosas de los relámpagos? Izuku desvió la mirada hacia un lado, hum. Torino se pasó la mano por la cara. ¿Tienes que estar bromeando? ¿Te ha enseñado algo? Uh, la mentalidad del microondas. Soraico frunció el ceño. ¿Eso qué? H.L. me dijo que tratara mi poder como un huevo en el micro. No importa. Torino dijo, levantando la mano. Ni siquiera quiero saberlo. Debería haberlo sabido por lo que he visto hasta ahora. Te he elogiado lo suficiente, ahora a todos los aspectos negativos. Golpeó ligeramente a Izuku en la cabeza con su bastón. Tu conciencia es terrible. Eres un pensador rápido, pero estás tan atrapado en tu propia cabeza que tus instintos ni siquiera tienen tiempo para activarse. Podrías has aprendido a no romper tu cuerpo, pero sigues siendo completamente imprudente con eso. Eres como un neandertal que acaba de descubrir cómo usar una roca como martillo. Límites. Y yo puedo manejar cualquier cosa por debajo del 10%, yo creo. ¿Usted puede ahora? Torino empujó ligeramente el brazo de Izuku, lo que provocó que el adolescente se estremeciera al instante cuando todo su brazo se curvó y se bloqueó con calambres. ¿Mejor que romperte los huesos? Claro, pero ser incapaz de moverte después de solo 5 minutos en la batalla no vale la pena agacharse. ¿Y en qué porcentaje estabas ahora? M principalmente 5, pero, llegué a T alrededor de S7 o E8 a veces. Eso es lo que pensé. ¿Puedes ponerte de pie? Izuku asintió, gruñando cuando el dolor atravesó su cuerpo ante su intento de ponerse de pie. Usando el sofá como palanca, se recuperó sobre las piernas tensas y temblorosas. Bien. Torino luego golpeó a Izuku en el estómago con su bastón, lo que provocó que se agarrara el estómago mientras caía sobre los cojines, sus músculos se tensaron inmensamente. Ahora, ¿qué pasa con esta nueva habilidad que vi durante el festival deportivo? ¿Electricidad o algo así? No estoy del todo seguro de que sea electricidad, al menos no estoy seguro. Es como energía de algún tipo. Poder. Acabo de aprender a controlarlo, bueno, hasta cierto punto. HMM. ¿Soraico comenzó a caminar frente al sofá mientras procesaba la información? ¿Aprendiste a controlarlo o Banforo le evolucionó? ¿Evolucionado? Preguntó Izuku, animándose en su asiento. Me han dicho que eres una especie de aficionado a las peculiaridades. Seguramente conoces la evolución de las peculiaridades. Sí, asintió Izuku, es una ocurrencia extremadamente rara. No hay muchos casos registrados, incluso a escala global, pero las situaciones extremas, estresantes, de vida o muerte pueden hacer que las peculiaridades evolucionen o despierten como a veces es llamado. Las peculiaridades pueden obtener propiedades y habilidades completamente nuevas, incluso cambios leves en la función. ¿Soraico se rió entre dientes? Mira eso. Dijiste todo eso sin tartanudear. Después de todo, realmente debes tomarte en serio las peculiaridades. Pero, ¿Puede One for All realmente evolucionar? Dices eso como si no fuera solo otra peculiaridad. Una peculiaridad muy singular, pero una peculiaridad al fin y al cabo. Todas las peculiaridades tienen la capacidad de evolucionar, y One for All no es una excepción. El hecho de que sea una peculiaridad que pudo fusionarse con otra Kirg ya es una especie de evolución. Torino acercó un asiento y se sentó frente a él. ¿Cuándo apareció este poder por primera vez? ¿Lo considerarías una situación de vida o muerte? Fue durante el ataque del villano de la USG. Alguien muy querido para mí estuvo a segundos de morir frente a mí. M mi poder es lo que lo detuvo. Tu primer gran ataque verdadero de villano, combinado con la muerte cercana de alguien cercano a ti. Eso marca todas las casillas, chico. Izuku comenzó a frotarse la barbilla pensando. Pero, siempre he tenido energía alrededor de mi cuerpo. Incluso antes de la USG. Es posible que lo hayas tenido, pero tu despertar te dio la capacidad de controlarlo y liberarlo a grandes niveles. Es cierto que probablemente se desborde de One for All, pero ahora puedes usarlo para tu beneficio. Entonces, ¿qué hace? ¿Hacer exactamente? Tengo que asumir que con el historial de One for All, tiene una reacción violenta, no es así. Más o menos, se rió entre dientes Izuku, si lo uso demasiado, se debilita con el tiempo y, a su vez, me quita la fuerza. Después de eso, tengo que recargar, por así decirlo. HMM. La mirada de Soraiko se movió hacia el suelo mientras pensaba en todo, descifrando cuál debería ser exactamente el próximo movimiento del entrenamiento de Izuku. El chico había descubierto cómo contenerlo correctamente, pero ahora había nuevos componentes en la ecuación. Entrenar a Toshinori fue simplemente entrenarlo en tácticas, reflejos, etc. Él nunca tuvo que trabajar con One for All ya que fue muy fácil para Toshinori. Este chico estaba demostrando ser más complicado de lo planeado originalmente. Por ahora, concentrémonos en esta nueva habilidad tuya. ¿Quién sabe qué otras oportunidades podrían abrirse? Pero, primero voy a buscar algo de comida. Arruiné lo que se suponía que era mi cena, dijo Torino, refiriéndose al plato de salchichas que había dejado caer antes. ¿Cena? Izuku miró el reloj en la pared. Son solo las cuatro en punto. Izuku aulló de dolor cuando Torino estampó su bastón en su pie. Soy viejo. No quiero oírlo, chico. Además, no puedo pensar con el estómago vacío. Ya que estás tan convencido de que este no es un momento adecuado para comer, no te agarraré. Cualquier cosa. Esperas aquí y continúas concentrándote exactamente en lo que necesitas hacer para controlar aún más tu peculiaridad. No tardaré mucho. A la velocidad con la que Torino caminaba hacia la puerta, Izuku tuvo la sensación de que iba a ser largo. Torino llegó a la puerta antes de volver a mirar a Izuku, piensa en cómo se siente no solo invocar el poder, sino cómo se siente usarlo y cómo se siente después. Recuerda, cada acción tiene una reacción igual y opuesta. Esto no es un nuevo poder, es simplemente una nueva característica. Discutiremos más una vez que regrese. Torino se fue, dejando a Izuku con sus pensamientos. Cada acción tiene una reacción igual y opuesta. ¿Qué tiene eso que ver con esto? Suspiró, gruñendo mientras trataba de sentarse con la espalda recta con el dolor aún corriendo por sus músculos. Escuchó su teléfono vibrar desde el cajón en el que lo había colocado para mantenerlo a salvo de la pelea. Izuku caminó cojeando hacia el mostrador de la cocina, quitándose los guanteletes antes de atender la llamada. Oye. ¿Asegurándote de que no estoy muerto todavía? Kyouka se burló desde el otro lado, tú más que nadie deberías saber que es una preocupación válida tener sobre ti yo n no dije que no lo fuera. Kyouka se rió entre dientes, supongo que no lo hiciste. Entonces, ¿no estás muerto, entonces, qué tan malo es? No es terrible, pero, confuso. Trató de engañarme para que pensara que estabas en él, pero luego me obligó a pelear con él. Me elogió, me criticó, diciendo específicamente que soy un meandertal que todavía estoy aprendiendo a usar una roca. Como un martillo, y justo ahora se fue por comida. Entonces, las cosas están en el aire en este momento. ¿Qué hay de ti? Estoy en el área de entrenamiento subterráneo en este momento. Estamos esperando que el operador de la instalación baje y lo configure para nosotros. No estoy seguro de lo que Olmigd ha planeado, pero si se parece al regimiento de entrenamiento al que te puso. Parece que seré el primero en morir. Lo dudo, pero si lo hace, dile que veto esa decisión. Prefiero que vivas. Esos somos dos. Sin embargo, hay algo más. Olmigd recibió una llamada telefónica antes, y parecía conmocionado por eso. Dijo que hablaríamos más tarde sobre eso, y que te alcanzaría una vez que tuviera la oportunidad. Izuku rápidamente se preocupó, frunciendo el ceño. ¿Qué crees que significa? ¿Crees que se trata de All for One? Con todo lo que hemos aprendido últimamente, creo que sí. Esta es la única cosa que realmente se toma en serio. Pero eso es todo lo que sé. Una vez que me lo diga, te lo diré. Izuku sintió que su corazón latía un poco más rápido. Sabía que tenía un límite de tiempo, pero la vida parecía inflexible en asegurarse de que su tiempo se redujera mucho más rápido de lo esperado. Está bien, debería irme, solo quería registrarme muy rápido antes de estar demasiado ocupado. ¿Llámame esta noche? Por supuesto. Te enviaré un mensaje de texto si eso cambia. Me preocupo por ti. Yo también me preocupo por ti. Izuku colgó, devolvió su teléfono a la encimera y regresó al sofá. No podía pensar en eso ahora. En todo caso, esta fue una razón más para centrarse en dominar One for All. Su cuerpo parecía estar recuperándose rápidamente, así que afortunadamente la reacción violenta de One for All por un ligero uso excesivo fue un poco más misericordiosa que usar el 100%. Izuku se dejó caer en el sofá y comenzó a concentrar su poder. ¿Cómo se siente al invocarlo, usarlo y cómo se siente después? Izuku respiró hondo cuando los destellos de la energía de One for All comenzaron a aparecer a su alrededor, está bien, veamos. Aif, edificio de la agencia All Mig, sucursal de Tokio. Centro de entrenamiento subterráneo. Kyouka colgó, caminando de regreso al otro lado de la habitación para unirse a All Mig. La sala de control era similar a la sala de control de Ground Beta durante las pruebas de batalla. Sin embargo, en lugar de solo cámaras de seguridad, había una gran ventana que conducía al área de entrenamiento real. Las luces estaban apagadas adentro, pero por lo que Kyouka podía ver, parecía una habitación completamente vacía con un diseño de cuadrícula. Cuadrados grises cubrían las paredes, el suelo y el techo. No era tan grande como las áreas de entrenamiento de Wa, esta solo del tamaño de un gran gimnasio. Está bien, volví. Lo siento, solo me comuniqué con Izuku. All Mig, que ahora vestía su disfraz de héroe, se alejó del panel de control, con una sonrisa en su rostro. ¿No acabas de hacer eso hace como dos horas? Primera vez separados. No me juzgues. Jaja, es justo, joven hero. Y, eh, me preocupo por ti, eh. Primero que nada, grosero de tu parte por escuchar, especialmente cuando no escuché tu llamada telefónica. Segundo, no voy a entrar en el funcionamiento interno de nuestra relación contigo. Eso fue todo lo que escuché, lo juro. Ajá, respondió Kyouka poco convencido. Es muy lindo. Callarse la boca. Toshinori se rió, apoyándose en el tablero detrás de él. ¿Cómo le va con Gran Torino? Aparentemente lo elogió por su progreso hasta ahora. All Mig levantó las cejas en estado de shock legítimo. ¿En serio? Eso es Grey. Ah, y luego lo reprendió de inmediato por no saber realmente lo que está haciendo, comparándolo con un Neandertal que solo descubrió que es una herramienta. Bueno, eso suena bastante bien. Gran Torino siempre ha sido un poco como un maestro de amor duro, por así decirlo, parece haber olvidado la parte del amor. Pero, si alguien puede enseñarle a Younizuku, es él. Kyouka vaciló, girándose hacia el héroe con una ceja levantada. ¿No se supone que ese es tu trabajo? Los ojos de Toshinori se agrandaron, rascándose la nuca mientras trataba de explicarse. Yo, yo solo quise decir como una pasantía. Una vez que regrese, comenzaremos de nuevo justo donde lo dejamos en su entrenamiento. ¿Cuál fue cuándo? Uh, diciembre. ¿Enero? La mirada desconcertada de Kyouka continuó perforando el alma de Olmigd. ¿Qué le estabas enseñando? Eh. Un hombre que Kyouka tuvo que asumir que era el operador de repente entró por la puerta, ¿está bien, estamos listos? Ah, por supuesto. Joven Jirou, comencemos. Olmigd dijo rápidamente, cambiando el tema lejos de él. ¿Su casa, cómo has estado? Su casa hizo una reverencia, su largo cabello castaño cayendo con él, aún mejor ahora que estás de vuelta en la ciudad. Y, por supuesto, con sangre nueva. Saludó a Kyouka con otra reverencia, y el adolescente le devolvió el gesto. Jin, su casa, operador principal y co-arquitecto de esta instalación. Ayudaré a configurar este lugar para su entrenamiento. Encantado de conocerla, señora Jirou. Asimismo. Ahora, su casa, dijo Toshinori, estoy pensando en edificios pequeños, solo una configuración básica simple. Su casa asintió, sentándose en el panel de control. Ya viene. Empezó a juguetear con los botones del panel. Usando una pantalla táctil para ajustar ciertas alturas y patrones que Kyouka no podía discernir. Las luces dentro del área de entrenamiento se encendieron, los cuadrados en el piso de repente brotaron, todos ellos variando en altura. Algunas se abrían por dentro y parecían edificios extremadamente básicos. Cuando terminó, Kyouka se quedó boquiabierta ante el pequeño pueblo de metal que se había estado construyendo frente a ella. Kyouka silbó, impresionado con la pantalla. ¿Cómo hiciste todo esto? Esto es una locura. Su casa se rió entre dientes, todavía llamaría más impresionantes a las réplicas a gran escala que tiene su escuela, pero este es un buen trabajo de ingeniería. Simplemente hacemos cualquier configuración que pueda caber en el interior del área determinada. Un amigo mío, y todos mis me ayudó a crear esto. Un hombre en Estados Unidos llamado David Yeld. Kyouka sintió que había escuchado ese nombre antes, probablemente alguien por el Keizuku sería un nerd, pero no tuvo tiempo de pensar en eso antes de que Olmig continuara con la lección. Ahora, es posible que se pregunte qué vamos a hacer aquí. Yo lo llamo Idean Beat. Los ojos de Kyouka se abrieron, Beat. Seamos completamente honestos aquí, joven hero. Incluso si fueras un prohéroe veterano, tu peculiaridad no te da exactamente una ventaja en el combate frontal contra alguien como yo. Dices que, literalmente, cualquier otra persona en la industria de los héroes podría vencerte. Aparte de mí, hay muchos oponentes a los que no podrás enfrentar en un combate frontal, como tu pelea con John Todoroki, y tu peculiaridad se adapta perfectamente para derrotar a los combatientes sin hacerlo. Entonces, la primera lección es aprender cómo luchar contra villanos más grandes, más fuertes y más rápidos que tú. Como puedes ver, el área de entrenamiento se ha configurado para imitar los pasillos básicos, las secciones superiores y los recintos, y una parte central de la calle abierta. Ambos comenzaremos en extremos opuestos de la arena, con mi objetivo de encontrarte y capturarte con una cinta, como en tus primeras pruebas de batalla. Sin embargo, tu objetivo es simplemente golpearme. Espera. Kyouka lo detuvo, con el ceño fruncido. Golpearte. ¿Solo una vez? Correcto. Todo lo que tienes que hacer es golpearme solo una vez y ganarás el juicio. Pero ten cuidado, no te lo pondré fácil. Ahora, comencemos. Olmig se alejó rápidamente por el pasillo antes de que Kyouka pudiera siquiera pronunciar una palabra. ¡Oh chico! Kyouka atravesó el mismo pasillo, giró a la derecha y entró en la gran arena con la gran puerta detrás de ella. Se sentía claustrofóbico cuando estaba dentro de él. Los edificios cúbicos de metal estaban tan densamente agrupados que los espacios entre ellos apenas eran lo suficientemente anchos para que ella los atravesara. Los únicos espacios amplios eran lo que se suponía que eran calles a través del centro de la habitación. Miró hacia la calle principal para encontrar a Olmigta al otro lado de la habitación, con los brazos cruzados y su habitual sonrisa en el rostro. ¿Estás listo? Gritó para que Kyouka pudiera escucharlo. ¿Si digo que no? Demasiado tarde. Me daré la vuelta y contaré hasta 10, y te... 10 segundos. Contra ti. Necesito como mínimo 20 segundos solo para alejarme una buena distancia de mi posición inicial. Olmigta haré pensativo antes de finalmente encogerse de hombros y darse la vuelta. Bien. 20 segundos son. Comenzando, ahora. 1, 2, 3, 4, 5. Kyouka se alejó, deslizándose entre un par de estructuras, deslizándose hacia el otro lado del callejón. Mantuvo sus jotas levantadas y enfocadas para poder escuchar cada vez que Olmigta terminaba de contar. ¿Cuáles eran exactamente sus posibilidades de ganar esto? Delgado ninguno, con un sesgo hacia ninguno. Pero, ella solo necesitaba un golpe. 1. Seguramente ella podría manejar eso. Kyouka entró en uno de los edificios cerca del centro de la habitación justo cuando Olmig gritaba. 20. Se dirigió al segundo nivel y se agachó junto a una ventana que daba a la calle principal. Miró afuera para ver a Olmig convertirse en un borrón azul y recorrer toda el área de entrenamiento, saltando sobre los edificios en busca de su estudiante. El viento de su carrera se arremolinó y se estrelló contra los edificios de metal, sus pasos sacudieron el suelo. Los ojos de Kyouka se agrandaron mientras susurraba. ¡Jesucristo! Eso es básicamente hacer trampa. Entonces, Olmig se detuvo de repente justo debajo de la ventana de Kyouka. Rápidamente se tapó la boca y se deslizó hacia abajo fuera de la vista. Estaba haciendo todo lo posible por ignorar la ironía de que un héroe basado en sonidos tuviera que estar completamente en silencio. Kyouka miró por la ventana una vez más, viendo a Olmig aparentemente contemplando su próximo movimiento. Tal vez esta era su oportunidad. Parecía demasiado simple. Pero, y no para degradar a Olmig de ninguna manera, pero dudaba que pudiera pensar demasiado en cualquier plan que tuviera. Sus lecciones de batalla en la OA no fueron exactamente los escenarios más complicados. Entonces, Kyouka se arriesgó. Colocando su pie en silencio en el alféizar de la ventana, Kyouka levantó de ecualizar, enfocando sus gatos hacia Olmig de en caso de que pudiera escucharlo a punto de cambiar su posición. ¡Maldita sea, me muero de hambre! Kyouka lo escuchó murmurar por lo bajo. ¿Qué debo almorzar? Kyouka miró inexpresivamente a su maestra, usando cada gramo de esfuerzo en su cuerpo para no darle una palmada en la cara. Sí, definitivamente no estoy pensando demasiado en esto. Kyouka saltó hacia abajo, blandiendo su espada hacia Olmig, sonrió cuando hizo contacto directo... ...con el suelo. ¿Qué? ¡Ah! Kyouka gritó cuando su pie la levantó repentinamente en el aire, Olmig la sostuvo con la cinta de captura que había envuelto alrededor de su tobillo. ¡Bien hecho! En cualquier otro escenario, podrías haberme atrapado. Pero. Olmig hizo un gesto hacia la arena que los rodeaba, estamos peleando en un vecindario de metal brillante. Luego señaló el edificio al otro lado de la calle, y Kyouka siguió su mano para ver un reflejo distorsionado y borroso de ellos en la pared. Sin mencionar la gran cantidad de ecos aquí. No solo te preocupes por tu oponente, cuida tu entorno. Kyouka suspiró, anotado. La dejó caer al suelo, tronándose los nudillos mientras comenzaba a caminar de regreso a su posición inicial. Vamos a ejecutarlo de nuevo. Kyouka miró fijamente al techo y sopló una frambuesa. Iba a ser un día largo. Kyouka solo esperaba que el entrenamiento de Izuku con Gran Torino fuera bien. Aif, apartamento Gran Torino. Las cosas no iban bien. En este punto, Izuku estaba mirando al techo completamente sin ideas, con la cabeza apoyada en el respaldo del sofá. Practicar más el uso de su poder estaba fuera de discusión, ya que accidentalmente había apagado el poder varias veces. Simplemente no lo entendió. ¿Qué se suponía que debía hacer diferente? Lo único en lo que Izuku podía pensar era en tratar de liberar su exceso de poder a niveles más bajos que una gran explosión. Había tenido algo de éxito en ese esfuerzo, pero nada importante. ¿Qué más se suponía que debía hacer? Era un empambulante. Su energía explota, y eso fue todo. ¿Tú también estás perplejo, eh? Izuku giró la cabeza hacia la puerta principal para ver a Gran Torino entrando por la puerta con una bolsa de comida para llevar. Oh, lo siento. No te escuché entrar. Como dije, tu conciencia es terrible. Siempre en esa cabeza tuya. Cerrando la puerta detrás de él, Torino caminó hacia la silla en la que se sentó antes y colocó la bolsa en la mesa de café entre ellos. Hay algunas albóndigas de cerdo para ti. ¡Oh! ¡Uh, gracias, señor! Torino tarareó en respuesta, sacando su propia comida y comiendo. Izuku vio que el comportamiento tranquilo y canoso de Torino regresaba, señales claras de que era un verdadero veterano de la industria de los héroes. ¿Te entonces? Izuku continuó después de tragar su primer bocado de comida, tú también dijiste. ¿Te tampoco se te ocurre nada? Mi trabajo es enseñarte, lo que no significa darte todas las respuestas. Es darte el empujón para que pienses y aprendas por ti mismo, aunque con ayuda en el camino. Tengo ideas, pero quiero ver qué puedo hacer primero. Algo que sinceramente pensé que sería fácil para ti. ¿Qué quieres decir? Torino miró al adolescente frente a él, sin dar una respuesta directa. Me sorprende que aún no me hayas preguntado sobre mi peculiaridad, chico. Los ojos de Izuku de repente se iluminaron cuando tomó su bolso y sacó su diario. Inmediatamente pasó a la siguiente página en blanco y comenzó a escribir viñetas. Es aire hipercomprimido de las plantas de los pies, ¿verdad? No puede provenir de los poros, no hay ninguno en las plantas de los pies. ¿Tienen agujeros en los pies? ¿Tiene una mutación genética en tus pantorrillas? ¿Se relaciona con tu respiración? Es. Izuku detuvo su embestida de preguntas, inclinándose hacia adelante con un curioso entre cerrar los ojos. ¿Están, están tus pulmones en tus piernas? Caray, chico, se rió Torino, tienes que estar bromeando. C cierto, lo siento. Eso es estúpido. Eso no, yo, bueno, sí, esa última idea fue bastante estúpida. Lo que quiero decir es que ni siquiera te dije mi peculiaridad todavía, y puedes pensar en todo esto. Incluso perdiste ese molesto tartamudeo de tuyo. ¿No puedes hacer eso por One for All? ¿Qué dije antes? ¿Ese One for All no es especial? Izuku preguntó con el ceño fruncido. Es una peculiaridad. Nada más, nada menos. Una peculiaridad. Y, sin embargo, limitas ese cerebro tuyo cuando se trata de eso. Gritó, golpeando a Izuku en la cabeza con su bastón. Es una lucha con One Mig tonada. Deberías saber más que nadie que el potencial de una peculiaridad se puede experimentar y explorar. ¿Quieres escribir sobre peculiaridades y egoes en tu libro? Escribe uno sobre ti. Izuku miró su cuaderno, su cabeza se inclinó mientras contemplaba lo que dijo Torino. ¿A una entrada sobre mí mismo? Pero mis libros son para héroes y sus peculiaridades. ¿Y qué diablos eres tú? Izuku mordió el labio mientras miraba hacia abajo al libro en sus manos. Nunca había considerado escribir una entrada sobre sí mismo. Fuera de su amor general por las peculiaridades, los cualernos nacieron de su sensación de pérdida y confusión interna debido a su falta de peculiaridades. Estaba destinado a héroes y futuros héroes. Ahora que Izuku lo pensaba, en realidad nunca había enfrentado por completo el hecho de que realmente iba a ser un héroe. Había pasado toda su vida con sus esperanzas lejos de ser muy altas, y todo lo que había sucedido desde entonces se sentía como un sueño hecho realidad. ¿Era difícil creer que finalmente era una realidad, después de todos esos años, todo el dolor y la lucha? ¿O está bien? Izuku se aclaró la garganta y volvió a mirar a gran Torino. Bueno lo haré. Torino sonrió un poco, tal vez todavía hay esperanza para ti, chico. Espero una entrada completa para mañana por la mañana. BZZT y Izuku se animó con la vibración de su teléfono, mirando el mensaje que acababa de recibir. Lo siento, es mi novia. Solo se está registrando, hemos estado haciendo eso mucho hoy. Aparentemente, el entrenamiento de Olmigd es más difícil de lo que pensó que sería. El rostro de Torino cayó en un ceño fruncido pero triste. ¿Tu novia? Ese sí, en realidad está haciendo una pasantía con Olmigd. El ceño de Torino se arrogó mientras se ponía de pie y agarraba su bastón, así que, ella lo sabe. Oh, bueno, sí. Se lo dijimos no hace mucho. Pensé que merecía saber si íbamos a... Terminarlo. Torino comenzó a caminar hacia el pasillo, sin mirar atrás. Lo, lo siento. Torino se detuvo, aún sin mirar a Izuku, su voz salió baja, termina las cosas con ella. Vas a hacer que la maten. Izuku se levantó de su asiento. ¿Ku qué? Yo, no. No, yo, eso no sucederá. No lo dejaré. Además, yo, yo la necesito. Todo podría e incluso me animó a... Torino sacudió la cabeza con un suspiro, luego comenzó a caminar por el pasillo una vez más. Y cuando Toshinori alguna vez ha sido bueno dando consejos legítimos, tal vez tenía razón y él cometió un error. Porque eso es maldita mente egoísta. Abrió la puerta de su habitación y entró, ya creo que es una mala idea traer niños a esto. Ya fue bastante malo cuando Nana se lo hizo a Toshinori, y ahora el gran patán se fue y lo hizo de nuevo. Esta vida ya es lo suficientemente peligroso, pero... Se dio la vuelta, finalmente frente a Izuku. ¡Oh! Nuestras probabilidades ya son sombrías, niña. No la arrastres con nosotros. Lo he visto pasar una vez. No puedo volver a verlo. Y si amas a esta chica, una vez que lo veas, estarás no voy a volver de eso. Cerró la puerta, dejando a Izuku solo. ¿Aiz? Kyouka frunció el ceño ante las ahora trece cintas de captura todavía envueltas alrededor de su pierna. Olmig le dijo que los siguiera para llevar la cuenta, lo que le demostró a Kyouka que estaba disfrutando demasiado. Kyouka estaba haciendo todo lo posible para evolucionar y cambiar con cada intento, pero Olmig te estaba haciendo lo mismo. Ahora había comenzado a entrar en los edificios y buscar dentro. Por el momento, Kyouka estaba escondida en un respiradero mientras Olmig miraba alrededor en la habitación frente a ella. Las rejillas de ventilación son mucho más grandes en las películas. Apenas puedo respirar aquí. Por otra parte, tenía un diapasón gigante en la espalda, lo que definitivamente no ayudó. Kyouka se alejó aún más de la rejilla, cuando Olmig pasó junto a ella, manteniendo la respiración superficial para no hacer demasiado ruido. Está bien, está bien, vamos a pensar, Kyouka. ¿Qué puedes hacer para pillar lo desprevenido? Piensa como Izuku. Piensa como Izuku. ¿Autosacrificio hasta que Olmig te es golpeado milagrosamente? Está bien, piensa un poco menos como Izuku. Piensa como el cerebro experto en peculiaridades de Izuku. ¿Qué decía su cuaderno sobre la peculiaridad de Kyouka? La última vez que lo leyó fue en la playa hace meses, y estaba más concentrada en el dibujo de ella. Recordó las ideas de equipo, las ideas de combate cuerpo a cuerpo, pero ¿qué pasa con el resto? Operaciones sigilosas, situaciones de rehenes, situaciones de peligro en edificios, cualquier cosa. Los ojos de Kyouka se abrieron cuando finalmente recordó una de las viñetas en su página. Su peculiaridad también será extremadamente útil en los cortes de energía, o tal vez peculiaridades que pueden derivar a las personas de la vista. ¿Tal vez sugiera más estudios sobre la ecolocalización? Izuku, adorable genio. Olmig finalmente salió de la habitación en busca de otros lugares para explorar. Kyouka abrió lentamente el conducto de ventilación y se arrastró hacia afuera, retrocediendo en la dirección opuesta. Se deslizó por los callejones hasta que llegó al borde de la habitación y colocó sus gatos en las paredes. Podía escuchar el leve zumbido de los cables eléctricos detrás de la pared metálica. Kyouka miró hacia el techo e hizo una mueca, disculpándose internamente con su casa por lo que estaba a punto de hacer. Seguramente podrían pagar nuevas luces, ¿verdad? Y cableado. Kyouka conectó sus hacks al pomo de The Equalizer, girando la manivela en la base a su posición más alta. Inmediatamente comenzó a vibrar a un ritmo alarmante cuando Kyouka le envió las ondas de sonido de su gato e hizo todo lo posible para mantenerlo. Había visto vídeos de diapasones grandes y cuán fuertes e intensas podían ser sus vibraciones, y esto era cinco veces más grande y sobrealimentado. Esto debería ser interesante. Kyouka encendió sus auriculares con cancelación de sonido, movió su espada hacia atrás y golpeó la pared tan fuerte como pudo. Tuagan. El chillido penetrante que resonó fue de alguna manera incluso peor de lo que Kyouka esperaba, y el dolor en sus hacks le recordó que nunca debe usar su equipo a toda potencia a menos que sea absolutamente necesario. Pero, claramente no la afectó tanto como Olmigat. ¡Aaah! ¡Qué demonios! ¿Por qué? La sonrisa de Kyouka se hizo aún más amplia cuando las luces de arriba temblaron violentamente y se hicieron ánicos. Kyouka se cubrió la cabeza para protegerse de los cristales que caían y respiró aliviada de que su plan estaba funcionando hasta ahora. Ahora, toda el área de entrenamiento estaba completamente a oscuras. La única luz procedía de la ventana de la sala de control de arriba, y las luces de allí ya eran muy tenues. Solo podía ver a su casa debido a que la pantalla de su computadora iluminaba su rostro. Kyouka se puso los auriculares y subió el volumen. Colocó sus gatos en el suelo, centrándose en cualquier sonido y vibración. Afortunadamente, Olmigat tuvo un paso bastante pesado. Pero ahora sus pasos eran diferentes a los de antes. Eran lentos, tentativos, lo que significaba que estaba arrastrando los pies y tratando de encontrar su camino en la oscuridad. Kyouka dio un fuerte golpe al suelo con The Equalizer, haciendo todo lo posible para visualizar las vibraciones. Fue difícil, y Kyouka chocó de frente con más paredes de las que quería admitir, pero logró acercarse más y más a Olmigat. Olmigat no tenía su nivel de audición, pero obviamente no era sordo. Así que Kyouka estrelló su espada contra el suelo, provocando otro sonido agudo que atravesó la habitación, enmascarando sus propios pasos. Pero, todavía podía escuchar a Olmigat. Finalmente, por lo que podía decir, había llegado directamente y los pasos de Olmigat estaban directamente frente a ella. No podía arruinar esto, y el enfoque directo claramente no funcionó antes. Entonces, Kyouka tanteó a su lado, encontrando un callejón estrecho en el que deslizarse. Esperó a que sus últimas ondas de sonido se extinguieran, la habitación ahora estaba en completo silencio. Olmigat había dejado de moverse, escuchando cualquier movimiento. Kyouka contuvo la respiración mientras sacaba con cuidado su espada a la calle, y griega. Grifo Kyouka apenas se mantuvo firme cuando una enorme ráfaga de viento azotó los callejones. Olmigat había mordido el anzuelo, el sonido de Kyouka golpeando el suelo lo hizo tomar inmediatamente la ofensiva. Kyouka balanceó su arma alrededor de la esquina, sintiendo verdadera satisfacción cuando sintió que se conectaba con su objetivo, y escuchó a Olmig gruñir por el impacto. Sí. Kyouka saltó desde la esquina, sus puños en el aire. Te tengo. Sacó su teléfono y encendió la linterna, finalmente yo-o-o-o. Kyouka chupó entre dientes cuando vio a Olmig tosiendo sangre y agarrándose el estómago. Probablemente debería haber pensado en tu estómago, eh, lo siento. Toshinori agitó su mano, tratando de mantener su sonrisa. No. No, lo hiciste muy bien. Bien hecho, joven hero. Estoy eseak. Muy orgulloso. Dijo con voz tensa. ¿Por qué no te vas a tu habitación y te encuentras conmigo en mi oficina en unos diez minutos? Yo, me voy a quedar aquí un rato. ¿Necesitas que te ayude a regresar o algo así? No, estaré bien. Solo, recibí un golpe directo, eso es todo. Adelante. Por favor, insisto. Kyouka puso los ojos en blanco con una sonrisa, agarrando el brazo de Olmig y levantándolo. Bueno, tanto como ella pudiera ayudar a alguien de su tamaño. Vamos, vamos a llevarte a tu oficina. Además, puedo mostrarte como un trofeo demostrando que te gané. Me golpeaste. Dos cosas muy diferentes. Comenzaron a caminar hacia las puertas con Kyouka como guía a través de la oscuridad, no sé, parece que te he dejado sin aliento. Bueno, cuando alguien tiene una lesión como la mía, un palo que vibra tiende a hacer cosas inesperadas. Espada, no garrote. Pero, es un arma contundente. La espada suena mejor. Jeje, me tienes ahí. Aif, piso superior, oficina de Olmig. Bueno, al menos no convirtieron esto en una sala de juegos. Olmig había vuelto a su estado normal mientras se desplomaba en su silla. Kyouka miró alrededor de la oficina, una vez más impresionado por lo que te daba ser el héroe número uno. Había una pequeña sala de estar en un lado equipada con una barra, y su área de oficina en el otro con un escritorio muy grande, obviamente destinado a estar a la altura de su forma de héroe. Una alfombra grande en el centro era la mitad de la bandera estadounidense y la mitad de la bandera japonesa. Y ambas banderas reales se instaron de manera prominente en la pared detrás de Olmig. La pared del fondo estaba hecha completamente de vidrio polarizado de un lado, la puesta de sol brillaba con su luz dorada a través del paisaje urbano y hacia la habitación. Kyouka se sentó frente a su maestra, no les des ideas. Buena idea. Hablando de buenas ideas, tu actuación final de hoy fue espectacular. Ese fue todo el plan, a pesar de que los resultados finales salieron de nuestro bolsillo. Kyouka se sonrojó un poco, sus ojos movieron hacia un lado, Sí, lo siento. Te ofrecería devolverte el dinero si tuviera alguna esperanza de tener tanto dinero. Toshinori se rió entre dientes, no te preocupes por eso. Claramente estamos bien aquí. Pero, realmente no fue mi idea. Recordé algo del cuaderno de Izuku. Bueno, su cuaderno decía que apagara las luces. Su cuaderno decía que me provocara no que cubriera su propio ruido. Bueno, no exactamente, P. Entonces te estoy dando todo el crédito. Kyouka jugó con el dobladillo de su camisa, encogiéndose de hombros, Gracias. Pero, ¿qué hay de tu llamada telefónica de antes? Dijo Kyouka, desesperada por quitarle el tema de conversación. Observó el rostro de Toshinori de inmediato, Ah, supongo que dije que hablaríamos de eso. No es exactamente una gran actualización, pero, recibí una llamada de un amigo cercano en la fuerza, alguien dentro de nuestro círculo de confianza. ¿Recuerdas a esa criatura de la USG? ¿Nomu? Kyouka se cruzó de brazos y los apoyó sobre el escritorio. Es un poco difícil de olvidar, especialmente después de que casi nos mata a Izuku y a mí y luego nos apuñala en el cerebro. Bien, bueno, aparentemente esa cosa solía ser un hombre. Era solo un criminal de dos vics, pero fue mutado más allá de lo creíble con el act de muchas otras personas y prácticamente murió cerebralmente. Su mutación le dio múltiples peculiaridades si recuerdas. Mi la esperanza era que se tratara de algún milagro, atrocidad o ciencia. Pero, después de realizar algunas pruebas, mi amigo me dijo que la única forma en que Nomu podría tener esas peculiaridades. Es como si se los hubieran dado a él, terminó Kyouka por él. Exactamente. Lo que lamentablemente significa, lo que lamentablemente significa que básicamente está garantizado que All for One todavía está disponible. Pensé que ya sabías que había vuelto. Toshinori suspiró, mordiéndose el labio mientras se reclinaba más en su silla, no exactamente. Le dije al joven Midoriya si él estaba ahí afuera, pero las conversaciones posteriores se convirtieron más en asumir que él estaba. En retrospectiva, eso es algo bueno, porque ahora el joven Midoriya está al menos un poco más preparado mentalmente en lugar de tratar constantemente de convencerse a sí mismo de que All for One no ha regresado. Toshinori suspiró, lamentablemente, como he estado tratando de hacer. Pero, ahora no tengo más remedio que aceptar la verdad. Él está ahí afuera. Toshinori se inclinó hacia adelante ante los rasgos preocupados de Kyouka, escucha, joven Hero, si quieres. Vip el teléfono del escritorio de Toshinori se iluminó de repente, All Mid, tienes una llamada en la línea 1. Se inclinó hacia adelante y presionó el botón de llamada, estoy un poco ocupado en este momento. Es Gran Torino, señor. Dijo que es importante, y que iba a hablar con usted a solas. Un, también dijo que contestara su teléfono celular la próxima vez, usted, no creo que pueda llamarlo así y no ser despedido. All Mid suspiró y asintió, solo un segundo. Continuaremos esta conversación en otro momento, joven Hero. Además, estoy seguro de que quieres informarle a John Midoriya sobre todo esto. Ahora, si me disculpas. Kyouka asintió, levantándose de la silla y saliendo de la oficina. Entró en el ascensor, apoyándose contra la pared mientras se dirigía a su piso. Kyouka suspiró, cerrando los ojos mientras apoyaba la cabeza en la pared. El miedo de Kyouka todavía corría desenfrenado por su mente, pero había algo más. Por alguna razón, Kyouka sintió que la ira hervía dentro de ella. Ira hacia All for One, ira hacia sí misma por no tener idea de cómo iba a ayudar a Izuku a luchar contra esto, y de alguna manera, ira hacia All Mid. Como estaba manejando toda la situación, especialmente con la vida de un adolescente en juego, Kyouka estaba inquieto. También tenía la fuerte sensación de que All Mid le había enseñado más en un día que Izuku en los últimos seis meses. E incluso entonces ella misma aprendió la mayor parte de eso, y fue a través de la información de Izuku. Le gustaba All Mid. Ella realmente lo hizo. Era un gran hombre, había hecho mucho por el mundo y significaba todo para Izuku. Y, por lo que podía ver, Izuku también significaba mucho para él. Kyouka negó con la cabeza cuando se abrió la puerta del ascensor. Tal vez ella simplemente no entendió todo todavía. Esta era una situación que se remonta literalmente a más de un siglo. No podía juzgar en este momento. Necesitaba concentrarse en las cosas buenas. Al igual que el hecho de que en realidad había conseguido un éxito en All Mid, estaba a punto de relajarse en su habitación de primera línea y estaba a punto de llamar al mejor novio que podía pedir. La vida era perfecta por el momento. Necesitaba disfrutarlo mientras durara. ¿Aiz? 15 minutos después. Entonces, ¿cómo te ha ido allí desde tu última llamada? ¿El lugar de Gran Torino es realmente tan malo? Preguntó Kyouka mientras se hundía más en el agua caliente del baño. Su teléfono estaba en un estante cercano con el altavoz encendido. Me dio una paliza durante tres horas, me duché con agua helada porque usó toda el agua caliente, si es que había alguna para empezar, y ahora estoy durmiendo en el sofá. Tú me dices. Izuku suspiró, tratando de ponerse cómodo. Pero no me quejo. Ha sido un día educativo, en todo caso. Espero que te traten bien allí. Las cejas de Kyouka se levantaron lentamente mientras miraba su película en pausa, el batido en su mano y el baño de burbujas a chorro en el que estaba descansando. Nada demasiado lujoso. Solo lo esencial. Mientras estés feliz y cómoda. Sí. Kyouka hizo una nota mental para mimar un poco a Izuku una vez que llegaran a casa. Sin embargo, basta de mí. Me enviaste un mensaje de texto antes diciendo que tenías que luchar contra All Might. ¿Cómo fue eso? Kyouka soltó una risa cortante, técnicamente, todo lo que tenía que hacer era golpearlo una vez, pero lo logré, después de unos trece intentos, pero aún así lo aceptaré. ¿En serio? Eso es increíble. Apenas podías seguir el ritmo de Gran Torino, pero conseguiste un éxito en All Might. ¿Cómo lo hiciste? Bueno, tengo un novio muy inteligente que lleva cuadernos extensos sobre peculiaridades, y es posible que haya recordado una de sus ideas. Ah, no sé, muy inteligente. ¿Cuál fue? La idea de la ecolocalización. La de cuando no puedo ver. Oh. Usaste mi idea de Daredevil. ¿Kyouka arqueó una ceja? ¿Daredevil? ¿Por qué llama? Se pellizcó el puente de la nariz, oh, Dios mío. ¿Eso es patético? No, solo me estoy pateando por haberlo conseguido hace un momento. No fue exactamente así, pero lo entiendo. Confía en mí, no es tonto. Es la única razón por la que gané. No me des todo el crédito. Tú pusiste todo el plan en marcha y lo ejecutaste. Todo lo que tenía era una idea vaga y no probada. ¿Alguna vez vas a dejar que te elogie? ¿Eres? Kyouka entrecerró los ojos, tomando un sorbo de su batido, Touche. Hablando de mis cuadernos, Gran Torino en realidad me sugirió algo hoy. Bueno, dos cosas, pero esta es realmente buena. Me dijo que he estado limitándome forma de pensar sobre mi peculiaridad y que debería comenzar a hacer entradas en el cualerno. De mí mismo. Kyouka sonrió cálidamente, agregándote a tus grandes tomos de héroes. Sí, yo yo, supongo que lo soy. Realmente nunca había pensado en mí mismo de esa manera antes, incluso después de obtener One for All. Lo entiendo, créeme. Estoy orgulloso de ti. Pero, ¿qué pasa con la otra cosa que sugirió Torino? Dijiste que era algo malo. Prácticamente podía sentir a Izuku moverse incómodo mientras hablaba, ve bueno, no es exactamente malo, tiene buenas intenciones. Es solo que, después de que se enteró de ti, dijo que debería romper contigo. Dijo que haríamos que te mataran. Y asumo que está hablando de All for One. Kyouka salió de la bañera y comenzó a secarse mientras respondía. ¿Le dijiste que ya habíamos discutido esto? Y yo realmente no tuve la oportunidad. Se fue a su habitación directamente después de decir eso. Kyouka levantó su teléfono, caminó hacia sus maletas y sacó su pijama, tengo la sensación de que llamó a All Meek por eso hoy. Después de mi entrenamiento, All Meek dijo que la llamada telefónica que recibió antes era una noticia sobre eso de Nomu. En la Usjicomo aparentemente se le dieron múltiples peculiaridades, lo que significa que All for One probablemente esté detrás de la liga. Izuku suspiró. No es que no entienda de dónde viene. Ya sabes que lo consideré antes. Dijo que había sucedido antes y que no quería volver a verlo. ¿Todo el maestro de Meek? Creo que sí. Kyouka se puso la camiseta sin mangas y los pantalones cortos y se dirigió al baño para cepillarse los dientes. Levantó la voz para que Izuku la escuchara. Vi una foto de ella en el lugar de All Meek. Parece un tema delicado para ellos. No solo ella, sino todo lo que la rodea. Sí. Ojalá supiera más sobre ella. Kyouka se enjuagó la boca y regresó a la habitación, tal vez deberíamos preguntar. Tú más que nadie mereces saberlo. Tal vez, es solo que lo que sea que le haya pasado a ella y a su familia ha hecho que Torino se preocupe por ti y por mí incluso más que All Meek. Sé que es egoísta, pero, sigo creyendo lo que me dijo All Meek. No puedo dejar que All For One controla mi vida. De vuelta en el departamento de Torino, Izuku miró su cuaderno, que estaba abierto sobre la mesa de café. Acercó su mirada al encabezado de Deku, Izuku mi dorilla. Escrito con audacia. Este es un nuevo capítulo para mí. No planeo volver atrás en la página. Esta es mi vida, y te quiero en ella más que nada. Kyouka, ahora vestida con su pijama, se metió debajo de las sábanas y apagó la lámpara de la mesita de noche antes de ascendir, lo mismo va para mí. Encontraremos una manera. Me preocupo por ti. Yo también me preocupo por ti. Kyouka rodó sobre su costado, enchufó su teléfono para cargarlo y recostó su cabeza en la almohada. ¿Recuerdas cómo después de la noche después de nuestra primera cita, esa película me asustó tanto que hablaste conmigo por teléfono hasta que se quedó dormido? Por supuesto. ¿Puedes hacerlo de nuevo? Izuku se instaló en el sofá, acostándose también, estoy más que feliz de hacerlo. Mi héroe. ¿Aif? Entonces, Toshinori Yagi, ¿eh? ¿Tienes mucho corazón, chico? ¿Qué te parece, Torino? Lo siento mucho, Kotaro. Izuku se despertó de golpe, casi cayendo del sofá en estado de shock. ¿Qué, qué fue eso? Tilde a If. Fin. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo video, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!